¡Cállate mierda! ¡NICO GONCHES! ¡Acuéntense! ¡Puta la mierda! ¡Puta de dolor de golpes, hermano! ¿Quién puede? ¿No se pueden agotar? No puede dormir, hay monstruos cerca ¡Puta la mierda! ¡Puta la mierda! ¡NRF! 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 ¡Sácate el creativo, por favor, buen! ¡Sácate el creativo, mierda! ¡Acuéntense, mierda! ¡Ya, pero espérate que me estoy agotando! ¡Ya! ¡Acuéntense! ¡Acuéntense! ¡Puta la mierda! ¡Puta de dolor de golpes! ¡NRF! 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 No, 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 yo ya me fui yo, weón No sé quién es creativo pentaculeado Las manos van a la pajara Del culeado No, sigue creativo, weón Mira, mira, mira En la nariz, hay un weón Un what you say, un what you say Un what you say, un what you say Un what you say, un what you say Un what you say What did you say What did you say What did you say Me loco, weón, te viti el pollo, weón Me viti el pollo Me pasó por cantar el pollito pio, weón No más, no más Pásame la flor La flor de boronga Pásame la flor, culiao Pásame la flor Nico, pásame la flor de boronga, weón Alberto, vamos a comer Acá hay caballos, weón No dan Sharky se los maten No los maten, no los maten El Alberto le está pegando Deja de cambiarte, weón Survival con modo creativo, weón Oye, pero me maté a los caballos, weón Me pasó a tu espalda Puta, cuando estoy caminando re lento Muy mas lento que río de caca Oh, el buen chistoso se la cago Los mataron Los mató el Alberto ¿Por qué mataron a los caballos? El Alberto se lo echó Mira, ese no lo matí ¿No dan comida los caballos? ¿Por qué los matan? ¿Los mató el Alberto? ¿Qué animalista, Nico? No soy animalista este compad Que nunca maté un murciélago frente de él Yo también soy animalista ¿Qué es eso? Un pollo, un pollo, no es mío Hay más, hay más, hay cuatro El pollito pío El pollito pío El pollito pío El pollito pío En la radio hay un pollo Se va cantando re feliz Oye... ¿Qué estáis haciendo, weón? ¿Buscando comida? No, el Dylan Anda, me entiendo fuego Ooooo Nico, tenemos mapuche Tenemos mapuches en el server ¿Tienes mapuche? El Dylan La huevona me sacó el OP ¿Cómo va a estar con creativo, weón? La huevona me sacó el OP ¿Cómo va a estar con creativo? ¿Te lo ganás? ¿Te lo ganás? Me quitas, me quitas Ya, Dylan No, no, no ¡Vegas, no! Digo, te voy a chorear un pedazo de carne Alberto, llévame para casa Lleva, para la casa, llévame para la casa Alberto Digo, te voy a chorear un pedazo de carne ¡Los vamos, weón! Chucha, como el tetivo ¡Vele, maraco! Se quiere ir preso El burrito Me estoy muriendo Se está muriendo Te veo, voy a tratar tuyo ¡Pero, unos lobos! ¡Vamos a pegarle! Sí, vamos a pegarle a los lobos ¿Quién está en la casa? ¿Quién está en la casa? ¡Animalista, muera! Ya vale, que es para tepearte, que no sé cómo regresar a la casa ¡Alberto, marico! Pero ayúdame, pega ¿Qué le pasa esa juega, no? ¿Por qué me tepeaste? ¿Quién? ¿Por qué me tepeaste? Se tenía comida, weón Estaba matando animales, weón Ya perfecto Tenía comida, weón Cae 5 pollos Es que tenís que hacer piratones ¿En serio, weón? Diego, tengo 2 huevos Pa, pa Yo no tengo huevos, yo tengo vagina Ambre, usted fue la guerra Que dolor, que dolor, que pera Estaba matando churumos, pero Lo que tengo que hacer Con 5 marineros Y solo cae La chila en bicicleta El chilo en carretón Rancándose el agua Atacó con el ecovillón Amarillón ¿Cuándo le doy, bolión? Y sale disparao El viejo madonna tenía una granja I esta jalón PLOP Ahora en inglés El viehei should man Tenía una granja ICEI En realidad, esta mis hueá En realidad, esta mis hueá ¿Ajá? Si... Amigo, porfa Déjame sacar una hueá Con creativos Que necesito hellear esta hueón Para allá Necesito hellearlo Cuando se está haciendo Deloche No, no me importa Hueón Un rato es Sana Su Dr. El son de la noche No hay, hasta acá, tío de noche Si se trae una cuerda van a matar un slime y con tres cuerdas la tira y la esta y la esta y la esta ¿Y dónde querés que encuentre un slime a esta hora? En un pantano al lado de la montaña Todo el ca... Si alguien quiere minar que se te pega a nosotros porque hay la misma mina acá ¡OCHUTU! Me dio pena matarlo, podría haber sido un gran compañero pero... Pudo haber sido un gran compañero pero no, weón, no Ahora hace el remedio que creo que es de todo la culpa Digo... ¿Quién dijo de mi nombre? Estoy en un apuro ¿Estás en un apuro? Pues apúrate No, pero, weón, apúrate ¿Por qué trae un creeper en la espalda, weón? ¿Le cayó? ¿Qué? ¡Es un creeper en la espalda! ¡Es un creeper en la espalda! ¡Qué injusto! Oh, sentí esa explosión, weón. Oye, tu huerta, tu huerta, la huerta del gibox, la huerta del gibox, weón. ¿Eh? Salen a ver tu huerta, mira tu huerta. No, me estoy huyando. Planten todos los hueones. Como que todos fueron estos dos. ¿Yo? ¿Yo? Tú te la saco, weón. Acá, acá. ¿Está de noche una bruja, weón? Vamos a hacer noche de bruja, weón. Viste, te llevaste miedo, weón. Ni siquiera con la espada. Te va a pegar, te va a pegar, te va a pegar. Te tiriti. Oye, mira, dos creepers, no. Cuidado, weón. No, 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 no. Dos creepers, weón, dos creepers. Corre, corcha, tú. Te pegué el animal, weón. Oigan, te pegué el animal a la casa. Acá arriba, en el horno de arriba. Me salió mal, weón. Me salió mal, weón. Quiero hacerme una escada de ahí. Por eso, en el horno de arriba. Te fijaste Nicolos que venían atrás mío, weón. Podemos hacerme organizados y hacer dobles para hacer cosas. Eran dos creepers, una bruja y me hacían un esqueletón, weón. No. Me tiró poison la bruja culiá. No. Uy, está buena. ¿Dónde está? ¿Dónde está la culiá? No, 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 no. Está afuera, está afuera, está afuera. Ah, la batata. Uh, le fue una poción de regeneración. Weón, me tiró poison. Esa poción debe ser mía. Voy a morir. Voy a morir. No, se va a morir la epidemia, weón. ¿Qué? Es que dijiste que voy a morir. Una vez te la cagó epidemia, weón. Perdón, es que dijiste que voy a morir. Cuidado, weón. Oh, que con medio corazón, weón. El pollo. Muévame el pollo, por favor. Qué tan hernador. Es como algo. Se me muere el pollo. Hola, weón. ¿Te acordás? Nelly, weón. Nelly, weón. Y ahí sí. Ay, ay, concha temoraria, weón. Hombre, ahí ni siquiera avisa ahí, wey. Yo no puedo grabar con toda esta música culida, weón. Tampoco, weón. Pero cómo hay que odiar Crash, weón. Si no, es que lo odie viejo, weón. Es que puta raíz de mierda después me va a cagar, weón. Del al suelo, jodito, a la música. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Me subo! Sí, súbele. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, aquí, weón. Que, weón. Que hacemos? Ahí va. Que se enojaran a todos los culiados, weón. Hoy esto voy a dejar en el... ¡NOOOOOOOOOO! Oye, coche el video malo al lado Pero le estoy choreando toda la hueá a ustedes Y se escucha de arriba El alberto De aquí a correr No se le escucha nada Y vaya a la clínica más cercana Su salud es lo más importante Si usted es cliente de Grupo Medlegal La mejor forma de contactarnos Es a través de nuestra página web Grupomedlegal.com En la opción de atención a clientes Medlegal Medlegal Gracias por llamar a Grupo Medlegal Agradecemos su confianza Le estamos atendiendo Señora ¿Sabía usted que el costo de los tratamientos médicos Y la representación legal No le costará de su bolsillo? No le costará de su bolsillo ¿Sabía usted que si no gana No paga? ¿Sabía usted que con nuestra ayuda Usted no demandará a su patrón Sino que haremos un reclamo a su compañía de seguros Para que le respeten su confianza? ¿Sabía? 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 ¡Suscríbete al canal!